El municipio de Sonson fue seleccionado para ser parte de un proyecto de propagación de árboles secuoya. Este proyecto es una iniciativa de un joven estadounidense que reside actualmente en la ciudad de Medellín. Sonson tiene la única secoya grande en Colombia y a mí me encantan las secoyas. Y tengo un proyecto personal para crecer, eventualmente en mi vida, 3.000 o más. Y cuando aprendí a una secoya acá, pensé, probablemente esta gente tiene interés en ayudándome porque es una parte de la cultura acá. Empezamos a contactar amigos y gente que era de acá de Sonson para saber cómo se manejaba este proceso de hacer esta plantación. Y pues nos acogieron muy bien, nos dijeron que claro que estaban dispuestos a ser partícipes de este proyecto. Y pues hoy nos sorprendieron con la cantidad de gente y con el estilo de proyecto que estamos tratando de hacer en este momento. Entonces la idea es para conservarlos y en este clima es muy bien, especialmente por las nubes, porque a ellos les gusta el clima un poco frío y mucha humedad. Con la ejecución de este proyecto se espera que el municipio de Sonson se convierta en un referente a nivel nacional e incluso internacional, al contar con un gran número de individuos de esta especie arbórea. Fue una sorpresa que Isaac me llamara, me contactara, lo mismo que Santiago y pues felices porque es que la secoya yo creo que es un árbol insignia para nosotros y contiene mucha historia. Entonces adoptamos cerca de 65 arbolitos que nos los trajeron, los vamos a adoptar, los vamos a tener como en guardería, al menos por unos tres años, más o menos, y ya de ahí los pasamos a campo. Hay unas que las pueden sembrar en la finca, pero queremos que queden, si Dios quiere, ejemplo, el lago, la pinera, el mismo parque y senderos ecológicos también, pero entonces bajo una vigilancia y un control que podamos tener con esta especie. Queremos hacer de Sonson que dentro de la parte turística que se maneje, seamos el municipio con más secoyas sembradas, o sea que sea el municipio de la secoya Sonson. Cabe recordar que la secoya ubicada en el parque principal del municipio fue sembrada durante la primera mitad del siglo XX por el botánico de origen sonsoneño Joaquín Antonio Uribe.